Buenos días a todos mis hermanos, buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿bien? Que el Señor les bendiga, me da gusto saludarlos Esta mañana el Señor nos la ha dado para exaltar, ¿no lo cree así? ¿Cuántos han venido a eso este día? ¿Todos? Es bueno adorar al Señor juntos y en armonía Es como el buen óleo dice el Salmo Es la gracia del Señor a través de su Espíritu Santo entre nosotros cuando le adoramos todos juntos Cierra tus ojos y démosle gracias al Señor Sea agradecido con Él, te invito a hacerlo Por este día, por tantas cosas que Él te ha dado a ti, me ha dado a mí Nuestras familias, el gozo de estar juntos Y por su presencia que ya desde antes de comenzar a cantar Y a cada instante sentimos en nuestro corazón Rodeando nuestra vida, nuestra casa, todo cuanto hacemos para Él Jesús, muchas gracias por este día Tú nos has dado este día con un propósito santo Queremos aprovecharlo Señor al máximo Anhelando tu voluntad cada instante que pasas Señor Alzamos nuestra voz y nuestras manos para darte gloria y alabanza Jesús Toda honra sea dada a ti Señor porque tú eres digno Digno de gloria y alabanza Somos tus hijos Señor, somos tú Tu pueblo, tus redimidos Gracias por traernos aquí Te exaltamos Jesús Todos juntos demos un aplauso a Jesús Te parece la alabanza y adoración Porque somos sus hijos Somos su pueblo ¡Adiós! 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 Somos tus hijos y hoy venimos Somos tu pueblo redimido De toda lengua y linaje Nos escogiste para adorarte Tú nuestro Dios y nuestro Padre Para gloria tuya nos creaste Una sola fe y una esperanza Un solo Dios digno de alabanza Y a una voz venimos a exaltarte Venimos a entregarte nuestro ser En adoración con un corazón lleno de alabanza Alzando manos santas ante ti Padre y Señor Y a una voz venimos a exaltarte Venimos a entregarte nuestro ser En adoración con un corazón lleno de alabanza Alzando manos santas ante ti Padre y Señor Padre y Señor Somos tus hijos y hoy venimos Aquí estamos Señor Somos tu pueblo redimido De toda lengua y linaje Nos escogiste para adorarte Tú nuestro Dios Tú nuestro Dios y nuestro Padre Para gloria tuya Para gloria tuya nos creaste Una sola fe y una esperanza Una sola fe y una esperanza Un solo Dios digno de alabanza Y a una voz venimos a exaltarte Venimos a entregarte nuestro ser En adoración con un corazón lleno de alabanza En adoración con un corazón lleno de alabanza En adoración con un corazón lleno de alabanza Alzando manos santas ante ti Padre y Señor Y a una voz venimos a exaltarte Venimos a entregarte nuestro ser En adoración con un corazón lleno de alabanza En adoración con un corazón lleno de alabanza Alzando manos santas ante ti Padre y Señor Y a una voz Y a una voz Venimos a exaltarte Señor Venimos a entregarte nuestro ser En adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Gracias Jesús por ser los hijos de Dios. Aleluya, no en mis fuerzas. En mis fuerzas Sigo en su poder Me fortalezco en su gracia Y todo lo puedo creer Me aparto de la injusticia De los deseos Bando la plenidad Me visto de ropas nuevas Conforme al alabanza de Dios No en mis fuerzas No en mis fuerzas Sigo en su poder Me fortalezco en su poder Me fortalezco en su gracia Y todo lo puedo creer Me aparto de la injusticia De los deseos La idolatría Me visto de ropas nuevas Conforme a la iglesia Conforme a la iglesia Conforme a la imagen de Dios Conforme a la imagen de Dios En lo eterno Eres muerto A lo que me descabezaba Mi vida está escondida en mí Yo vivo para mí Vivo para Dios Por medio de Jesús Vamos a cantar otra vez Dile al Señor No en mis fuerzas Sigo en su poder Me fortalezco en su gracia Todo lo puedo Y todo lo puedo creer Me aparto de la injusticia De los deseos La idolatría Me visto de ropas nuevas Conforme a la imagen de Dios En lo eterno A lo que me descabezaba Y resucitaba Conquisto Me voy a buscar Las cosas de la rima Unir la mirada En lo eterno Y resucitaba En lo eterno En lo eterno En lo eterno En lo eterno Yo vivo para ti Vivo para Dios Por medio de Jesús Gracias doy a Jesucristo Gracias doy a Jesucristo Gracias doy a Dios He muerto, he muerto A lo que me esclavizaba Y resucitado con Cristo Debo buscar las cosas de arriba Poner la mirada en lo eterno He muerto A lo que me esclavizaba Divina estás con libertad No vivo para ti Vivo para Dios Por medio de Jesús Gracias doy a Jesucristo 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 Oh, oh, oh ¿Cuántos son más que vencedores? Canta con nosotros Así dice la palabra ¿Quién nos separará? El amor de nuestro Dios ¿Quién nos apartará? El amor de Jesús Mi peligro, desnudez Hambre o tribulación ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? El amor de nuestro Dios ¿Quién nos separará? El amor de nuestro Dios No hay nada ni nadie Ni angustia, ni dolor Espada o persecución ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? El amor de nuestro Dios 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 El amor de nuestro Dios ¿Quién nos separará? Mi angustia, mi dolor Es cada persecución El amor de nuestro amor Es amor Más que vencedores Ahora somos el Cristo Más que vencedores Ahora somos en Él, ni la vida ni la muerte Nada ni nada nos podrá separar de su amor Alza tus manos y dile gracias Jesús Por la victoria en la cruz para mí Gracias Jesús, por eso ahora soy Gracias a ti Señor, más que vencedores Ahora somos en Cristo, más que vencedores Ahora somos en Él, más que vencedores Ahora somos en Cristo, más que vencedores Ahora somos en Él, más que vencedores Ahora somos en Cristo, más que vencedores Ahora somos en Cristo, más que vencedores Ahora somos en Cristo, más que vencedores Aplaudan a Él Tú eres digno Señor El Señor es grande mis hermanos Si o no Y digno de alabanza Grande es su amor, grande es su misericordia Grande es Jehová Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Su grandeza incomparable Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza En sus hechos meditaré De generación De generación a generación Celebrará tus obras Dios Te santaré Y bendeciré Y bendeciré Y bendeciré Tu nombre eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre eternamente Y para siempre Te santaré Te santaré Y bendeciré Y bendeciré Y bendeciré Tu nombre eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre eternamente Y para siempre Tú eres grande Señor Nadie es como Tú Por eso te decimos Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Su grandeza incomparable Te santaré Te santaré Te santaré Te santaré Y digno de suprema alabanza En sus hechos meditaré De generación De generación a generación Cerebrará Cerebrará Tus obras Dios Te santaré Te santaré Te santaré Te santaré Y bendeciré Tu nombre eternamente Y para siempre Cada día Cada día Te bendeciré Y alabaré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Te santaré Te santaré Te santaré Te santaré Y bendeciré Tu nombre Y para siempre Cada día Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Y para siempre, y para siempre Aleluya Calabamos Señor Para siempre Señor Para siempre Para siempre te alabaremos Señor Porque tú has sido bueno con nosotros Deja tus manos arriba unos momentos Si tú quieres hacerlo Lo importante es que del fondo de tu corazón Tú y yo le digamos Señor Que bueno has sido con nosotros Gracias Padre Grande ha sido tu amor Grande ha sido tu misericordia Tu perdón Señor Cada instante nos perdonas Tu perdón está ahí siempre Señor Grande eres Señor en realidad Gracias Jesús Nos das exactamente Señor Lo que no merecemos Lo que más necesitamos Tu paz, tu perdón Toda tu gracia Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Pacientemente Espera en ti Señor Y tú escuchaste mi clamor Del pozo Del pozo me libraste Y la desesperación Mis pasos ordenaste Oh mi Dios Pacientemente 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 Espera en ti Señor Y tú escuchaste mi clamor Y tú escuchaste mi clamor Y tú escuchaste mi clamor Vamos dile Vamos dile Y hoy Señor Y hoy has puesto un nuevo cántico De mí Muchos oirán Y confiarán en ti Préstame tu voluntad Hoy te necesito más Ya no quiero caminar lejos de ti Enséñame a confiar en ti No quiero esperar en ti Y ser guiado por tu Espíritu Señor Y ser guiado Y ser guiado por tu Espíritu Señor Esperamos en ti Señor Vamos dile Pacientemente Espera en ti Señor Y tú escuchaste mi clamor Del pozo me libraste Gracias Señor Y la desesperación Mis pasos ordenaste Oh mi Dios Todas las mujeres Díganle al Señor otra vez Oh siempre en el Señor Espera en ti Señor Y tú escuchaste mi clamor Vamos varones Digámosle al Señor los hombres Del pozo me libraste Y la desesperación Mis pasos ordenaste Oh mi Dios Todos juntos vamos a decir Y hoy has puesto un nuevo cántico en ti Muchos oirán y confiarán en ti Muéstrame tu voluntad Hoy te necesito más Ya no quiero caminar Mejos de ti No Señor Enséñame a confiar en ti Yo quiero esperar en ti Y ser enviarme Y ser enviado por tu Espíritu Y ser enviado por tu Espíritu Díganle otra vez Muéstrame tu voluntad Hoy te necesito más Ya no quiero caminar Y ser enviado por tu Espíritu Señor Y ser enviado por tu Espíritu Señor 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 Levanta tu voz a él Y dile Guíame Señor Guíame Señor En aquello que tú necesitas En aquello que tú necesitas Que él te guíe No confíes hoy en tu prudencia Confíate del Señor Dale todo a él Y denle sabiduría Vamos a confiar en él Vamos a confiar en él Señor Vamos a confiar en él Él quiere guiarnos Él es sabio Guíame Señor Guíame Señor Guíame Señor Guíame Señor Guíame Señor No en mis fuerzas No en lo que yo pienso Señor Lo que tú me guíes Eso haré Señor Eso haré Eso haré Eso haré Eso haré Eso haré Señor Eso haré Padre Cuando confiamos en él Mis hermanos Le adoramos a él Sin fe es imposible Agradar a Dios La palabra Agradar ahí En ese pasaje Es Adorarle a él Por eso cuando tú y yo Guardamos nuestra fe Y nuestra confianza En lo que el Señor Ha prometido Tú y yo le estamos adorando a él Y ese es nuestro deseo Mi deseo es Adorarte a ti Mi espíritu te anhela Mi espíritu te anhela Mi carne te desea Mi deleite Mi deleite está en ti Mi deseo es Adorarte a ti Mi deseo es Amarte a ti Mi deseo es Adorarte a ti Mi deseo es Mi deseo es Amarte a ti Mi espíritu te anhela Mi carne te desea Mi deleite está en ti Mi deseo es 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 Amarte a ti Mi espíritu te anhela Mi carne te desea Mi deseo es 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 adorarte a ti Solo a ti Señor Mi deseo es amarte a ti Mi Espíritu te anhela Mi carne te desea Mi deleite está en ti Solo las mujeres digan al Señor Mi deseo es adorarte a ti Mi deseo es amarte a ti Mi Espíritu te anhela Mi carne te desea Mi deleite está en ti Mi deseo es adorarte a ti Mi deseo es adorarte a ti Mi Espíritu te anhela Mi carne te desea Mi deseo es adorarte a ti 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 Mi espíritu te anhela Mi carne te desea Mi deleite está en ti Mi deseo es adorarte a 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 ti Leite está en ti En tu presencia Delicias a tu diestra Todo lo que necesito Está en tu presencia Señor Todo, todo, todo está En tu presencia Todo está En tu presencia Todo lo que necesito Está en tu presencia Todo, todo Porque tú eres todo Para mí Tú eres todo Señor Tú eres todo Tú eres todo Tú eres todo Para mí Tú eres todo Para mí Tú eres todo Para mí Tú eres todo Tú eres todo Para mí Gracias Señor Todo para mí Tú eres todo 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 lo que eres para mí, tú significas todo, y con palabras no podría explicar, solo sé que te amo, eres el más hermoso Jesús, de los hijos, de los hombres, la gracia se derramó sobre ti, tú eres fiel por siempre, y no hay necesidad que tú no puedas llenar, no puedo imaginar mi vida sin ti, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el alfa y la omega, eres el principio y fin, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Señor, mi salvador, creador del universo, vives en mi corazón. ¿Cómo decirme lo que eres para mí? Tú significas todo, y con palabras no podría expresar, solo sé que te amo, tú eres Jesús, eres el más hermoso Jesús, no hay nadie como tú, de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti, tú eres fiel por siempre, y no hay necesidad que tú no puedas llenar, no puedo imaginar mi vida sin ti, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el alfa y la omega, eres el principio y el alfa y la omega, eres el principio y fin, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Señor, mi salvador, creador del universo, vives en mi corazón. Vives en mi corazón. Vives en mi corazón. Antes ganando de la iguas. Te amo, vamos, Jesús, no eres todo para nosotros, Señor, y alzamos nuestras manos para decírtelo con amor. Amén. Tú lo llenas todo Vamos dile a Él Tú lo llenas todo Jesús, Hijo de Dios El Alfa y la Omega Eres el principio y el fin Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Señor y Salvador Mi amor del universo Vives en mi corazón Aleluya Levanta tus manos y adorale a Él Él es digno Él nos ha dado todo Él es todo para nosotros Te adoramos Señor Tú eres todo para mí Señor Señor Tú eres todo Jesús Tú eres todo para nosotros Él es todo para mí Él es todo para mí Él es todo para mí Gracias.